Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor internacional y esta tiene que ver precisamente con el piloto de GP2, Jack Etken y bueno, como dice el título de esta noticia, Etken espera ganarse la confianza de Renault para reemplazar a Sainz bueno, como sabemos el piloto reserva del conjunto galo Renault buscará obtener buenos resultados en esta temporada de la Fórmula 2 para saltar de esa manera a la Fórmula 1 si el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. parte al equipo Red Bull la próxima temporada bueno, aún no se sabe si Carlos Sainz Jr. estará en Red Bull la próxima semana porque estamos recién empezando ya vamos recién en la segunda carrera de Fórmula 1 y bueno, pero hay rumores de que es posible de que Carlos Sainz Jr. esté en el equipo Red Bull para la próxima temporada 1019 de la Fórmula 1 y es posible que Etken pueda estar, pueda debutar el próximo año en Fórmula 1 y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao